¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Vamos con este resumen de la jornada 4, que fue contra el laguna. La jornada 3 ya no la puse aquí, pero terminamos ganando, creo que 4-0 o 5-0. Y pues vamos aquí con estas mejores acciones. Aquí en la primera jugada Miguel mandó un buen centro, que le queda Demir. Hace un buen disparo, pero se lo tapan y pues termina nuestra jugada. Aquí Romario pierde el balón, se la tocan a su jugador, marcan fuera del lugar, que me parece bastante cerrado. Quizás no era, pero pues terminó siendo marcado. Aquí a David me parece, se le va el primer bote, pero en el segundo muy bien la logra de tener. Los delanteros en esta ocasión eran Puyi y Ademir. Y aquí Puyi muy bien se la peina a Ademir, quien nada más define muy bien por arriba de portero. Aquí el equipo de Laguna hace ahí espacio y le queda muy bien, pero nuestro portero aguanta, excelente. Y detiene su posibilidad de peligro. Aquí Ademir tiene otra buena posibilidad, pero el defensa muy bien hace piernas para lograr ganarle la pelota. Tiro libre a favor de Laguna, que se va a penitas por un lado. Y aquí es una buena jugada, en la que me parece que no hay fuera de lugar, pero nuestro portero sale, chocan fuerte. Y aquí muy mal nuestro portero, hace una agresión hacia el jugador. Y por poco se arma aquí una batalla campal, lo cual estuvo bastante mal. Pero al final, pues bien, nuestro portero fue expulsado. Y se calmaron los ánimos al final. Tiro libre que logran cabecear, ahí muy bien Puyi la para en dos tiempos y después la vuelve a recuperar. Otro tiro de Laguna, que se va a penitas desviado, ya empezaron a atacar más ellos, pues tenían un jugador más. Y nosotros estamos un poco perdidos. Aquí la retrasan sin querer y le queda a ellos, que terminan dejando solo a su delantero, quien defiende muy bien ante la salida de Puyi. Y ponía el uno a uno temporal. Aquí en esa jugada Ademir pensó que le iba a alcanzar el defensa, no mide muy bien. Tiene una jugada parecida a su gol, pero pues esta vez le quedan las manos al portero. Aquí entre Peralta y Ademir hacen una muy buena jugada. Ahí Ademir hace un túnel, manda a segundo poste raso. Y muy bien ahí Peralta queda solo para definir y ponernos adelante dos a uno todavía en el primer tiempo. Y pues así nos fuimos, con un jugador menos, pero arriba en el marcador dos a uno para el final de la primera parte. En este partido yo entré hasta el segundo tiempo, me parece, y hasta los últimos minutos. Pero hace un tiempo ya estaba Efraín arriba y me parece que retrasaron un poco a Ademir, pues éramos un jugador menos y necesitábamos estar más sólidos abajo. Aquí tiene la primera y muy bien Puyelogui a reaccionar abajo para enviar a tiro de esquina. Tiro libre que cobra a Juan, se estrella ahí en la barrera, el rebote le queda a Efraín. Quien busca meter el balón, termina regresando desde la Juan. En un buen centro que no logra rematar ahí Romario y se termina nuestra jugada. Aquí ellos tienen una oportunidad bastante clara, se apoyan muy bien y aquí el contacto que hace es fantástico. El rival, y pues termina siendo el dos a dos, que ponía muy pareja las cosas, aunque nosotros teníamos un jugador menos. Y aquí estas son las clases de jugada que empezaron a ser ellos, agarraron mucha más confianza. Está llena de toques que me parece merecía ser gol y se va penitas a un lado. Y nosotros nos empezamos a desesperar un poco, aquí se ve un tiro de Juan que se va pues bastante desviado y de muy lejos. Aquí tenemos un error en la salida y tienen mucha ventaja ellos para atacarnos. Un excelente pase que termina siendo desviado y me parece que es tiro de esquina después. Aquí la peleamos muy bien, viene un buen tiro desde ahí que se va penitas desviado, hubiera sido un muy muy buen gol. De rebote de tiro de esquina el tiro que sale es bastante desviado, pero termina siendo un pase para quien estaba abierto ahí y por poco nos logran ganar la ventaja. Aquí de nuevo el laguna seguía atacando, un pase que me parece no esperaban que fuera ahí y termina siendo apenitas desviado. En el tiro de esquina se apoyan atrás, desde ahí prueban, me parece que Puye no logra ver el balón bien y pues termina siendo el 3-2 a favor de ellos. Un tiro libre que apenitas y logra rozar a Ipuye para enviar a córner. Y ahí en ese córner vuelve a quedar el rebote para ellos, que tiran muy bien y se va apenitas por arriba del póster, hubiera sido un golazo desde esa distancia y con esa colocación. Aquí yo ya entro al partido, trato de seguir, gano ahí la jugada con Adrián, Adrián todavía se apoya conmigo y termino perdiéndola y ahí en el saque de banda rápido vuelvo a tocarla. Chava ahí me la toca y me la largo ahí un poco y el defensa se me mete muy bien y pues ya no puedo seguir peleando por el balón. Aquí una jugada me parece que es desafortunada porque Adrián intenta desviar el balón, despejarlo y termina siendo un autogol por muy mala fortuna para nosotros poniendo el 4-2. Y todavía aquí tienen ellos otra oportunidad, la pisa muy bien aquí su delantero y pues termina siendo ya el gol definitivo, el 5-2. Que la verdad estuvo bastante mal ese partido, creo que si no se afectó mucho la evolución del portero. Y pues así terminó siendo este partido con un 5-2. Ya tuvimos muy pocas posibilidades en el segundo tiempo y esta fue la última jugada del partido. Y bueno amigos, espero les haya gustado el video, si fue así ya saben pueden suscribirse y darle like, eso me ayudaría muchísimo. Y también seguirme en mis redes sociales y no olvídense de escuchar el podcast en Spotify. Adiós.